Bueno, como siempre, tenemos unos costes fijos, en este caso de 120.000 euros, un precio de compra de 30 y un precio de venta de 60. Cualquier duda que haya, me la hacéis. Me la preguntáis y yo contesto. ¿Vale? Entonces, sin ningún tipo de problemas. En el primer caso, nos tiene de costumbre. Luego, ¿qué ocurriría si venden 5.000 unidades? Y, luego, ¿cuánto debería vender para tener unos beneficios en 10.000 euros? Bueno, la gráfica, que no hay que ser obligatoria, pero bueno, sabéis que siempre nos ayuda. Costes fijos, unidades. Esto sería el coste variable, el coste total. Y, esta sería la gráfica del ingreso total, que en el punto de corte con los costes totales, sería el punto cultural que, acordaos, que marcábamos con Q estéreo. ¿Vale? La fórmula que tenemos que tener siempre clara en estos ejercicios es que el beneficio es igual al ingreso total menos coste total. Si yo desarrollo esto, el beneficio es igual al ingreso total y precio de venta por cantidad menos, los costes totales son costes fijos, más costes variables que es precio de compra por las cantidades. Acordaos que el menos delante paréntesis cambia el signo de todo lo que está adentro, ¿no? Bueno, entonces, vamos a cerrar el apartado A. El apartado A, si el beneficio es igual a cero, que es este de aquí, bueno, pues yo tengo que precio de venta por cantidad menos costes fijos, más precio de compra por cantidad, es igual a cero. Y acordaos que yo el punto umbral, la fórmula la puedo utilizar, despejando esto, y el signo de igual a cero, y me queda el coste fijo partido del precio de venta menos el precio de compra. En el primer ejercicio podemos utilizar directamente esta fórmula final, ¿vale? Entonces, yo tengo que Q asterisco sería igual a costes fijos, que son 120.000 euros, partido del precio de venta, que son 60, menos 30, lo que sería 120.000 partido del 40, que son 3.000. 3.000. 4.000, de esa vez. Ah, perdón, sí, partido, sí. Entre 3.000, 4.000. Sí, 4.000 unidades. Hay que poner siempre las unidades que son camisetas, rotuladores, cazadoras, lo que sea, ¿vale? En el examen podemos hacer la gráfica. La gráfica ayuda. Si la queréis poner, bien. Si no, no, pero la gráfica ayuda siempre, haceme caso. Las gráficas que son economía, como un montón de ciencias del saber, ayuden siempre. ¿Por qué me ayuda? Porque ahora yo al apartado B, si me dice, ¿qué ocurre si vende 5.000? Yo como sé que 5.000 y me imagino que 4.000, sé que va a estar por aquí. Si estos son 4.000, 5.000 estarían aquí. ¿Y qué ocurre? Que esta zona de aquí son beneficios. Porque el ingreso está por encima de los costes. Entonces, si cuando hago esta operación me sale negativo, algo y se muere. Entonces, por eso está bien la gráfica. Entonces, yo desarrollo esto y digo, beneficio igual a precio de venta, que es 260, por 5.000, que es la Q, menos 120.000, más precios de compra, que son 30, por 5.000. ¿Alguien lo calculó ya? ¿Cuánto salía? ¿Calculaste si no salía? A ver, sería. ¿Cuánto? A ver, sería. 5.000, 30.000, y 1, 2, 3, 4, 0, 660.000, menos 120.000, más 150.000, lo que serían, sí, 270 serían 30.000 euros. ¿Vale? O sea que si vende 5.000, lo que sea, camisetas, relojes, computadores, lo que sea, ganaría 30.000 euros. ¿Alguna duda por ahí atrás? ¿No? ¿Por aquí? ¿Va todo bien? ¿Vale? Entonces, el apartado C, ahora me dice, que cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 10.000 euros. Bueno, pues, este sería exactamente igual al primero, lo que pasa que en vez de poner beneficio igual a cero, yo tengo que poner beneficio. ¿Más? ¿Qué tal? ¿Dónde? El agranto. Aquí, 4.000 unidades de punto umbral, y aquí 5.000, ¿vale? Entonces, aquí el beneficio son 10.000 euros, entonces nada, utilizo lo mismo que antes. Lo que pasa que en vez de ser el punto umbral sería, ¿cuánto tengo que vender para ganar 10.000 euros? Y sería, precio de venta, que son 60 por Q, menos 120.000, más 30 por Q. ¿Vale? Despejando, me quedaría que Q es igual a 130.000, partido de 40, perdón, de 30, son 60 menos 30, y esto me quedaría 130.000 entre 30. Eh, ¿son 3.000 euros? No, 4.000 euros, 4.000, a ver, 130.000 entre 30.000, ¿no? ¿4.333 será? 33,33. 4.333, unidades, ¿vale? Entonces, para ganar 10.000 euros, yo tendría que vender 4.333 unidades. Pregunta, duda, ninguna duda en este tipo de ejercicios del punto umbral, ninguna. Recuerda, la fórmula que tenemos que tener siempre en la cabeza es esta distancia. Vale, a partir de esta fórmula, se resuelven todos los ejercicios del punto umbral. ¿De acuerdo? Gracias.